y bueno chicos y bienvenidos a un día más de 006 juegos super mario maker así chicos otra vez este hermoso juego que a mí me es mi favorito de todos y hasta ellas a ver chicos hace unos vídeos como se hacen envió pasas no son olvidos de este let's play esa guía cuando jugamos todos desafíos más posibles y nos dijeron que en el guardabot podemos encontrar niveles de campeonato world chip nintendo de world chip nintendo o algo así 2015 campeonato que yo vi y bueno y lo vamos a jugar cuatro niveles y se darán cuatro vamos al final del guardabot y aquí están los cuatro niveles chicos así es por cierto no se no vean los nombres de los vídeos del del nombre del nivel como como hace antes porque esta es la nueva versión y todavía no descargó su update y bueno este nivel parece cortito pero no hay que entrar en otro vídeo y estoy viendo algunos nivelesitos si no estuve viendo el primero y el segundo el tercero un poquito el cuarto no pero si no lo recuerdo el cuarto y el campeonato te diré recuerdo amigos vagos pero ya vamos a jugar los cuatro así que serían supongo 99% imposibles o tal vez serían muy difíciles no sé bueno ustedes no saben yo debería ser y bueno que recuerdo que que es este este juego se usó en la final del mario me que fue en la final y ganaba el que terminaba el que usaba menos tiempo el que terminaba los niveles en menos tiempo bueno que hay una nuevecita acá una planta tiraña acá un boom y acá una bombita y bueno acá no nos podemos meter acá tampoco tampoco nos impulsamos con todo no llegamos así que vamos a empezar de nuevo y bueno fue de broma chicos vamos a avanzar y bueno lo que quieres meterse al tubería sin posibilidad y bueno o de nuevo vaya vaya acaso otro más grande un fantasmita y estos que no se mueren y otra plantita grande ahora sí acá cambia la cosa ya cuidado que se me había olvidado por eso de ser por completo y bueno esperamos que estos vayan por acá recuerdo que si estos niveles eran por así decir los troles y no me agarré bien de eso sí pues sí pero algunas partes del universo son troles por eso vamos corriendo con cuidado oye no me agarré que raro muerte 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 que una vez tu nuevo marito bueno ya ya fuera de bromas o si vamos a Ya hay que dejarse bromear, hay que ser más cuidadoso Me estoy perdiendo como un novato Esta primera parte es como una réplica del primer mundo Pero bueno También que yo sí vi el campeonato Estas son las finales No me acuerdo cuáles son las semifinales Pero wow Esa que no me diga Se jugaron Mario Kart Wii U, Super Smash Bros Y algunos juegos que no recuerdo también El premio de Miyamoto Bueno, el ganado fui yo Sí, viajé hasta Japón chicos Sí, estoy recordando estos niveles Que estoy perdiendo como un millón de veces No, brome chicos No me alcanza ni para mí ni a Trujillo Para los que están esperando No se tienen referencia Soy Shikayano No, apresé que tendría que meterme a la tubería Ok, ahora sí Sé más cuidadoso Hay que ser pacientes Oh Dios Una plantita Otra plantita Y hay que llegar a la parte complicada por así decirlo Pensar que iba a morir Es que hay que correr 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 Y pensar que no iba a llegar Y bueno, al final no hay nada Nos mandan a regresar Y... Cuidadito Vamos con mucho cuidado Hay que sacar el borde Con la puntita del zapato Rayos Rayos Ok chicos, llegué a la parte de las plantitas Así Impulsate Con todo Como si no hubiera un mañana Rayos Tu 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 Y no mueres, sino que si es moneditas, es eso chicos, así ganamos. Bueno, para el primer nivel está más o menos bien, ok. Es ok, le conocí el nivel, así que está mal. Bueno, vamos 5 minutos para el primer nivel, o sea, en total 20 minutos, es una broma. A ver, a ver cómo no ven este segundo nivel. Vamos a darle a jugar. A ver, vamos a ver. Y ya saben, Mario 3, había que irse hacia arriba. Ok, con cuidado. 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 Adiós, no mueras. Tú, 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 tú. Bueno, había que bajarse. Tú, 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 tú. No sé por qué siempre tengo esa mala cuestión de que cuando lo choco con algo es como que a propósito reboto. No me había olvidado de eso por completo. Y bueno, subamos. Vamos, vamos con cuidado. Sé que no había, crece que no había ayuda. Bueno, vamos con el atajo. Con cuidado, bajar rápido. Y Jerónimo. Y Jerónimo. Estuvo cerca. Siempre tienes el mal acostumbre de rebotar y pan, así. Me regresaba. Vamos, muérete, pan. Otro que quiere morir, ¿no? ¿Quieres morir? Ahí está. Ah, wow. Y bueno. Acá por la pura meteoría. Hay que bajar. Y salimos del mundo ayer y... Y salimos del mundo ayer y... Y... Recuerde... Esta parte, vamos por acá. Y fue una trolleada. Sí, sí, chicos. A ver. Ah, no. Acá. Otro. Pan. Pan. Ok. Hay que bajar con mucho cuidado. Es... Salto. No lo di bien. No di bien ese salto. Pero bueno, chicos. Ustedes no han visto nada. Ok. Siempre pienso que no me haya acabado. Ding. No, 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 no. Uuuu. Ok, vamos a hacer esto como si fuera un speedrun. Vamos. Vamos, Mario. Se me olvidó esa parte. Vamos, con todo. Ok, chicos. Volvió a llegar acá. Así que corre. Jejeje. Ok. No quedaremos en esa misma trampa. Ahora sí, corremos de largo. Tu 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 ru. Tu 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 tu. Tu tu ru 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 ru. Tu tu ru. Tu ru 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 ru. Muérete de una vez. Me llevo esto por si acaso. Gracias Un momento Ok Pensaba que no iba a llegar No, no, no No, no, no Qué absurdo Ay, Dios, chicos ¿Cómo es que puedo perder en estas partes? Es así, técnicamente no debería morir Ay, Dios Ok, chicos Corre, 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 corre Tu, tu, tu Tu, 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 tu Vamos con todo el ataque No pierdas, por favor No, no, no Que bueno que tenías el caparazón Porque si no, el hombre es muerto Así va a ser mejor No, no, no Ahora sí llegaste Ahora sí llegaste Una botita, no me puedo meter Con mucho cuidado Hasta aquí nomás me había Ya había salido del nivel Con cuidado, por favor Bueno, no me gusta la botita El taquito, por así decirlo Vamos Uy, con cuidado Este sí me gusta No te vayas, taquito Rayos Así que me riesgo a perderlo todo Ahora sí Ahora, ¿por qué quiero a este? Porque este tiene este ataque Ahora sí, me meto en la botita Muerte, muerte ¿Dónde estás? Goomba No te mataste Ah, no Vamos a matarlos a todos No, 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 no Ok Vamos con todo Abajito No, no, no Bueno Y bueno Así llegamos Uy Pensé que no me iba a alcanzar lento Y bueno Ok, chicos ¿Cuánto vamos? Hasta ahora Vamos 10 minutos Excelente 5 minutos De promedio Por Por partido Por partido Por No, por ¿Cómo se llama? Por nivel Ahí está Ok Madre 3 Sí, primero es Madre Bros 1, 2, 3 Bueno Puertitas Vamos en el orden En el orden De numeritos Ok, no No, acá sería en vano No te mueras Un momento Podría chisear esa parte Podría chisear esa parte Pero bueno Creo que no es la puerta Es una cosa de adivinar puertas ¿Dónde le iba a la 2? A ningún lado La 3 A ver Bueno No sé bien Ese hechiz Ese hechiz Ahora, ¿Aca también hace efecto? No Era demasiado notable O sea, porque me dejé Muérete A ver ¿Qué hay en la 4? Gracias Ok Ok Bueno Que surdo fue eso No quería hacer eso Muérete Ok Ahora sí Corre 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 con tu vida Que no te alcanza Y se bajan Los FPS Excelente Y ok Pensaba que morí No, no, no Ok Eso nos lleva Vamos a coser Un trampolín A ver si me salte Esa técnica A ver Tenen que muerir La tortuga Ok ¿Cómo creas? Un momento Me ponía un caparazón Ok Un caparazón Un honguito Honguito Quiero honguito Tengo Mario tiene hambre No te escape de mí Payaso Así me muero aplastado Oye 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 Ay no Pensé que iba a morir Oye Ok chicos Esto puede tardar Un largo tiempo No te confundas ¿Dónde está el caparazón? El caparazón Creo que se fue hacia la derecha Creo A ver Creo que se fue Ok Si Tanta cosa Para que se fue Pueda salar Ok A ver Ya no me sale Ya A ver Ya no me sale Ok Las olvida Es que en el trampolín Siendo grande Es más difícil Ok Ya me olvidé Ah ya me acordé Es en el punto más alto No No Ok Entonces Bueno ya Y me puedo llegar así nomás Y bueno acá Para los que no saben También pueden llegar Ah 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 si Sin necesidad de impulsarte Solo que no sé Por qué no llego Ah bueno Así era Ah no es en el punto más alto Sino en el punto más corto Mejor dicho Y bueno Vamos por acá A ver Ok Dan palín Y hoy Tampolín Májate Y bueno Vamos por acá Ok Estoy cerca Ok Hay que subir Vamos bien chicos Vamos bien Ay no Un momento No hay chespa ahí chicos No acá no hay chespa No qué Y Ahora Ok Vamos a ir a 6 Ok Vamos Vamos Cacau Ok Ah Ya Márete Ok, allá Ok, yo no quiero hacer eso Ok, vamos a esperar que baje Que baje el pincho Vale, la pincho, allá Ah, ok, era un Ya que era el pincho y no era el caparazón No me di cuenta bien Rayos, avanza, por favor Ah, ok ¿Qué puede hacer tú contra mí? Si soy inmortal No Rayos, corte Al fin, chicos Después de cinco minutos Vamos a las siete, a ver qué nos da Me quiero morir Ok, pensaba que iba a morir ¿Qué era que se iba a morir? ¿Y la ocho que nos da? Algo que no queremos saber Ok, se caían, se caían en las sierras Vamos a las seis Volvamos a las seis Donde morí de la forma más absurda No, no, no Vamos a hacerlo A la A la A la que sigo A la difícil A la Corre, 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 corre No, 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 no Ahora Corre 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 No sé por qué Pero corre, rayos Escapé A las justas Y eso es todo Wow Y ganamos Ganamos, chicos Ganamos Bien Ok, quiero navidad Pero bueno Tadadadadadada A la Afinalamos Yeah La verdad creo que están algo fácil de sencillo si por así decirlo en comparación a mi nivel creo que los míos están más difíciles eh Ok, chicos Este por cierto Este va a ser el último video antes de preguntas y respuestas Así que tengo suficientes Vamos al último que creo que es el más difícil de todos Y sería un Bowser que está borroso Ok, pantalla completa Mario Yu Supongo que habrán saltos también me parece a ver ummm, si creo, si a ver bueno, es una técnica, ya saben, de ir lento ok, estoy quedado como si nada, ya que me sale el primer intento, sería épico, es para iniciar creo salto, rayos, que patético fue ese salto nooo, tengo que ir, si se resetea, no a ver a ver a ver, cuidado, mejor dejamos pasar la bomba, y la bomba, la balita acá sale algo entraremos, no, que sale, no sale nada ah, ok, pensaba que iba a morir que onda, que no hay, acá no hay muertes rayos bueno, esto es que me salga toda la primera, sería como dije chicos sería épico cosa que no nos sale bueno, ahora, si salga la primera, estamos en el primer intento vamos a ver cuando, a que mejor me lanzo cuando se acerquen mas rayos a ver, uno, dos y, vamos que salto, tan hermoso a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver en chest point, creo que no mmm, ok, wow, wow, wow ok, podemos perder una vida normal ok, tranquilo, todo va bien, todo va bien calamardos muerete, oye, no rayos corre mejor ven, acá cierto, acá no los pueden matar aplastándolos su territorio, son inmunes wow, wow, wow rayos oh, rayos, 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 rayos te comí 99% imposible vamos ok, me he asustado entro rápido entro rápido ok, me salvo el casquito yochi ay, porque no saltas ok, yochi, ven acá ahí estamos con mucha seguridad muchachos no hay un problema a ver a ver no no estamos perdiendo todo, chicos, cuidado no, esto está pasando a mi peor no quiero perder, chicos oye, me agarran yochi de una vez ok tú, 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 tú no sé por qué ahora no entiendo por qué Yoshi si ya es el que pierde es malo ok pero ok ok ok, hay que formar un caminito que va con el pinchito y... ok ok, ok, ok hay que formar un caminito que no sé por qué que no sé por qué me complico solo ok, camina libre, muchachos vamos lento esperen vamos a la primera, ¿no? ay, pensé que iba a morir ay, no ok oh, rayos estuvo cerca esos eso no lo logro que hay que hacer? no me friegues hay que hacer todo de seguido? bueno, reset reset, así que vamos a reset qué lindo un momento, podía arreglar, eh bueno vamos vamos vamos, vamos ah, ok, acá están ah, ok mmm, vam... no, 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 no ok, chicos eh, ¿cuánto vamos? vamos 23 minutos, chicos pero igual para estos niveles están tan difíciles, eh o sea, están muy bien hechos pero no son 99% imposibles como pensé en un saliente, en una falsita de fuego no, no, no quién sabe qué peligroso hay por ahí me lanzo o lo sigo todo ok no, no dime que no tengo que hacer todo de nuevo dime que no ah, ya tengo que hacer qué tengo que hacer qué tengo que hacer acá hay dos en sí en sí bose, bose está que destruye los bloques y me acabo de pasear por acá a ver vamos ah, ya, ya, ya ya entendí ya entendí, ya entendí No, no quería hacer eso, no. Ah, ok. Ah, no puedo destruir estos bloques, no. Ay, no llego. Ok, chicas, hasta ahora no hemos perdido ninguna vida. Eso es excelente. No puedo salir, eh. Ahí no puedo salir. ¡Ay, no! No hagas algo tonto. No reinices, no recetes. Es lo peor que puedes hacer en tu vida. O en este momento. O sea, a pesar que se te ha hecho un poco fácil, Ferbjero. Tengo 100 segundos nomás. Y se me ha olvidado por completo el tiempo. Por eso me parece algo raro que no. Vamos, vamos, Ferbjero, vamos, vamos. Ah, ya entendí, ya entendí. Que parece saber... ...esa cosa. Pero no, no entiendo. Ok. Nooo, chicos, no quiero perder. No, 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 no. No quiero perder por tiempo. Lo peor que me puede pasar. A ver. A ver. Al fin. ¿Qué me importa? Oh, rayos. Vamos. Batallé contra el Bowser. Vamos. Vamos, que me lance. Nooo. Nooo. Vamos, muere, muere, muere. Muere, muere, muere. Tienes tan... No puedo pasar, me tengo miedo. Bien. Oh, con 20 segundos, chicos. Con 20. Pero a la primera. Like por eso, chicos. Like por eso. A la primera. A la primera, chicos. Wow. Wow. Ok. ¿Qué es eso? Superaste todo el nivel del evento Nintendo World Championship 2015. Ay. Chicos. Mi corazón está. Pilate rápido. Y para celebrarse mi handa. Asaña. Nos ofrecemos una pequeña recompensa. Pequeña simpensa. Cuando crees un nivel. Selecciona la pese. Super Mario Bros. Y luego coloca un super champiñón. Un super champiñón. Un champiñón. Un champiñón de repente. Puede que te des una cerveza si los acudes. Super champiñón. Será champiñón nomás. Wow. Wow, wow, chicos. ¿Cuánto vamos? 27. Ah, chicos. Me asusté. Vamos a... Hasta... A ver. Hacemos un nivel, ¿no, chicos? A ver. A ver. Creo que era el nuevo nivel. A ver... A nivel cualquiera. Dijeron solo que sea Super Mario Bros. No sé por qué uso un champiñón. No me acuerdo que sigue con esto. A ver, super champiñón, ¿no? Porque si sacudimos una flor No pasa nada A ver, ¿qué pasa, chicos? No 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 No, 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 no Maro Digo, Maro por Z He quedado los saltos enormes He quedado los saltos tan enormes Wow, no, no me fíjate Oh, chicos, bloqueamos el mare flaco Por así decirlo, a Waluigi A Waluigi es que lo peguen el mare Wow, chicos, ok Me había olvidado de eso, perdón, pero chicos Que bueno, chicos, ya saben Si les gustó el video, apoyenme con un buen like, chicos Y de verdad que un buen like No sé por qué merecería un dislike Perdí Me quedaron 20 segundos en la última En la última En el último nivel Y de superar el primer intento, chicos Le bloqueamos a Maro Como dijo el Z de Mario Maker Así que Buen jugador, aunque hay muchos mejores que él, pero igual Wow Lo superamos, chicos Así que ya saben, si les gustó el video, denle un like Si no les gustó, bueno, pues ustedes, sí, ya Comenten, opinen su video, califiquen, compartan Y si les gusta mi contenido Suscríbanse a mi canal FilioC11 con muchas ganas Así que ya saben, chicos Ahí yo me despido Nos vemos Adiós Hasta luego, chicos No me las clicando, no bloqueamos nada Pero bueno Sí Adiós, chicos Adiós 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 Adiós